Plantas carnívoras, como esta, hacen parte de la exhibición a propósito de los 50 años del Departamento de Biología de la Universidad Nacional. Julián Andrés Gamboa, fundador y director científico de Colina Carnívora, fue el encargado de la exhibición de estas especies botánicas. La función de las plantas carnívoras en la naturaleza es algo así como la fijación de nutrientes al bioma como tal, porque como crecen en suelos pobres en nutrientes, entonces debe haber algún organismo que haga esa fijación y que haga ese ciclo de carbono y de fijación de los nutrientes, entonces ellas deben estar cumpliendo esa función básica en los ecosistemas. Gamboa muestra algunas de las especies que hicieron parte de la muestra. Es una de las más viejas de la colección, se llama Nepenthes truncata, es una planta del sudoeste asiático, su nombre común es jarra de mono, ya que los primates en la selva beben las enzimas digestivas que hay en su interior, puede llegar a comerse hasta un pequeño rodedor, un pequeño invertebrado, es la planta que llega a tener como las trampas más grandes, capaces de atrapar un pequeño animal vertebrado, llega a medir varios metros, son súper longevas, viven un poco más de 90 años incluso las Nepenthes. La Dionaea musípula, su nombre común es Venus atrapamoscas, es la más conocida debido a que sus hojas se transformaron o se asimilan a una boca, que además es funcional, ella tiene movimiento voluntario, es activada por unos sensores y ella siente cuando la presa está en el interior de su trampa y se cierra súbitamente para poder atraparlo. Esta planta es única y exclusiva del norte de la Florida y del sur de las Carolinas en Estados Unidos, única y exclusivamente de esos pantanos. Las plantas carnívoras utilizan este método para atrapar nutrientes debido a que crecen en suelos muy pobres. Con la cámara de Iván López informó para la agencia de noticias de la Universidad Nacional, Germán Sáenz.